¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, dependiendo de la hora que estén viendo este video. Bienvenidos a mi canal. En este video voy a estar intentando dibujar a un villano de Marvel que yo creo, conforme han pasado los años, ha sido olvidado. Bueno, en cuestión, este villano creo que todos lo conocemos porque salió en la película de Capitán América, y si son más fans de los cómics, también es uno de los villanos principales de Capitán América. Y si te preguntas por qué estoy dibujando a Red Skull y no al Capitán América, bueno, la razón es muy sencilla. El dibujar al Capitán América implicaría tener que dibujar a Chris Evans, no como tal al superhéroe de Capitán América, ya que todos conocemos a Vicky Superhéroe gracias a la actuación de ese actor. Sin embargo, Red Skull pasa a un segundo plano cuando comenzamos a verlo simplemente con la cara roja, y lo conocemos como todos lo hemos visto en los cómics, en videojuegos. Entonces me pareció más interesante tener que dibujar a un cráneo de color rojo, con un aspecto más humanoide, que dibujar a Chris Evans. Claro que también lo dibujaré en su tiempo, sin embargo ahora le voy a dar un poco más de prioridad a Red Skull. Ya una vez dada toda esa pequeña introducción que creo que estuvo de más, he comenzado con el dibujo y como siempre en cualquier retrato o en cualquier dibujo que yo empiezo, comienzo con los ojos. Esto debido a que considero que es la parte más expresiva del rostro. Y a diferencia de otros rostros que he dibujado, este va a ser a color, porque creo que simplemente no es un rostro, simplemente es un cráneo. Y me pareció interesante tener que dibujarlo por todas las sombras, por todos los detalles que hay. Tal vez no sea el mejor dibujo que haya hecho, sí me llevó mi tiempo, y espero el resultado final sea tan agradable para ustedes como lo fue para mí. Los colores que estoy utilizando en cuestión para este dibujo van a ir variando en una escala de rojos. Y hay diferentes rojos, por supuesto, desde un rojo carmesí, un rojo claro, un rojo más oscuro, colores negros, un color naranja, también un color rosa, y por supuesto no puede faltar nuestro color blanco. El color blanco evidentemente no va a ser para los brillos, va a ser para poder difuminar y degradar de manera correcta o de una manera más homogénea el contraste entre negros a rojos. Si lo que ustedes quieren es sacar brillos con un color blanco, bueno, eso va a ser muy difícil. Yo les sugeriría que utilizaran borrador o, por supuesto, si tienen la posibilidad de conseguir una pluma de gel blanca, eso sería todavía aún mejor. Y así es como conseguimos que simplemente con dibujar solo los ojos podemos tener ya un dibujo muy expresivo. Como pueden darse cuenta, este personaje parece que está enojado, parece que está fronciendo el ceño, parece que está mirando a algo que le está disgustando simplemente con la mirada. En opinión mía, si ustedes ya lograron eso, en cualquier dibujo que ustedes se propongan, caricatura, retrato, anime, lo que sea, ya consiguieron la mitad del trabajo. También es importante que se tomen su tiempo, que se relajen, que respiren, que no se apresuren a intentar terminar un dibujo de esta magnitud lo más rápido que puedan. ¿Y a qué me refiero con un dibujo de esta magnitud? Simplemente a la cantidad de detalles que llega a tener por todas las arrugas, por todas las sombras, los contrastes, el punto de fuga. El tener en cuenta bien dónde va situada cada sombra y cada luz nos va a brindar un dibujo todavía aún más realista o un dibujo con más detalle. Y eso se aprecia, eso se valora, porque a simple vista podemos observar el trabajo que le llevó al dibujante, al artista, en terminar su dibujo. Para la parte de la frente estaremos combinando un color naranja, un color rosa y un color rojo para poder hacer unas arrugas, unas luces, un contraste también con la mirada que estamos dibujando. Debido a que aquí arriba, en la cabeza, si podríamos decirlo así, no va a haber demasiada luz. Y sé que en estos momentos tal vez parezca que la cabeza no combina nada con la mirada, pero conforme vayamos avanzando verán que efectivamente el haber hecho la cabeza de esta forma o con estos colores que no tienen nada que ver con la mirada, encajará de manera perfecta. Ahora bien, si tú que estás viendo este dibujo no te gusta tanto Red Skull, no te gustan los superhéroes, bueno, te invito a que veas más de mi trabajo que también he hecho anime, he intentado dibujar algunos actores, he intentado dibujar un poco más de realismo y si no te agrada tampoco nada de eso, bueno, te invito a que en la caja de los comentarios me dejes que te gustaría que yo dibujara. De igual forma, te invito a que te suscribas a mi canal y vayas y me sigas en mis redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook, no me importa donde sea. Y si tú deseas que dibuje algún personaje que a lo mejor no sea tan conocido, bueno, también por ese medio de mis redes sociales puedas enviarme una imagen como referencia, ya que yo me baso mucho en imágenes para poder hacer un dibujo, pero también necesito que entiendan que, bueno, este tipo de dibujos no se hacen de la noche a la mañana, así que pediría un poco de tiempo y un poco de paciencia para poder traer todos los dibujos que tengo pendientes. De igual forma, aprovecho este pequeño lapso, este pequeño momento para poder informarles que estuve un poco ausente aquí en YouTube porque he estado organizando algunos proyectos que se vienen y, bueno, eso me llevó bastante tiempo. Todavía no pudo hablar mucho al respecto de eso, pero se vienen proyectos un poquito más grandes y también he intentado renovar un poco más mi material para poder así hacer dibujos un poco más de calidad, ya que el papel que estoy utilizando ahora ya lo he cambiado, los colores que estoy dibujando ya aumenta un poco más la gama de tonalidades que antes tenía y así eventualmente, bueno, estoy consiguiendo o me estoy retando a mí mismo a hacer mejores dibujos. Pero sí, les informo que se van a venir otros proyectos, mejores cosas que estoy intentando implementar y, bueno, posteriormente espero que muy pronto podamos o puedan seguirme apoyando para que así estas pequeñas ilusiones que yo tengo se vuelvan realidad. Pero ahora sí retomemos un poco nuestro dibujo. Como pueden darse cuenta, ahora sí el resto de la cara ya está combinando con la mirada tan expresiva que habíamos hecho. Esto debido a que, bueno, existen ciertas protuberancias, si se puede llamar o no sé si esa sea la palabra, en las cejas o es que aquí es complicado explicarlo debido a que no conozco las partes del cuerpo. Que, bueno, suelen sobresalir por encima de las cuencas de nuestros ojos. Esto debido a, pues, las arrugas, los músculos, es que la verdad no sé mucho la anatomía, entonces esto me es complicado explicarlo, pero intenté hacer esto de que sobresaliera más esta parte para poder así hacer una mirada más penetrante, más expresiva y creo que lo conseguí. Claro que tampoco hay que menospreciar la parte de los caquetes, si se puede llamar la boca, el mentón, la cabeza, porque esto también requiere de detalles, requiere de su tiempo y también hay que tener en cuenta las líneas de expresión o las sombras. Todo este tipo de detalle que podamos hacer o realzar que haya en nuestro dibujo nos brindará una mejor calidad, un mejor desempeño y también, por supuesto, un mejor resultado. Y un consejo que casi siempre les doy es cómo detectar este tipo de errores o este tipo de detalles. Bueno, normalmente cuando nosotros estamos trabajando mucho y ya llevamos mucho tiempo en nuestro dibujo, solemos bloquearnos en nuestra cabeza y pensar que el dibujo ya está bien, que así se debe de quedar. Y no, eso está mal. Si nosotros empezamos a tener este bloqueo, lo que yo les recomiendo es que salgan y den una vuelta, o bueno, aún no porque hay COVID, entonces vean un episodio de su serie favorita, una película, coman algo, salgan de la rutina de lo que estaban haciendo en el dibujo y esto hará que su cerebro como que vuelva a cambiar el chip y cuando regresemos a verlo y ver cómo hemos avanzado, notar estos errores o esta falta de detalles o demasiada sombra, demasiada luz y bueno, esto nos ayudará a mejorar. Recuerden que dibujos así no siempre se podrán hacer en un día, al menos que tengan la habilidad, pero en este caso de que sean igual que yo, que se lleguen a frustrar o lleguen a equivocarse, bueno, nos va a tomar semanas incluso poder terminar un dibujo, ya que si llegan a tener ese bloqueo van a tener que estar pausando y pausando ese dibujo y se va a estar postergando y alargándose más de la cuenta. Y la combinación de colores que utilicé para el resto de la cara fueron los mismos, naranja, rosa, rojo, negro por supuesto y un color blanco. Si ya no tienen un color blanco, porque bueno, evidentemente, muchas veces lo solemos tirar o lo solemos gastar de más, bueno, también les sugiero que utilicen un color de la misma escala tonal que utilizaron, pero más claro y esto simplemente para poder hacer degradados y que no se mezcle otro color. Una vez ya terminada la cara, el rostro o el cráneo rojo de nuestro personaje de Red Skull, podemos pasar, por supuesto, a su otro mundo tan característico de Hydra, que bueno, como bien saben, es de color negro, porque es como una gabardina o una túnica, es que la verdad no sabría cómo explicar eso, no soy bueno explicándome en cuestión de ropa y tampoco en anatomía, ahora que lo pienso. Pero bueno, el dibujo como tal aquí van a ser completamente negro, pero hay que tener en cuenta que van a haber algunas luces, algunas arrugas, que van a sobresalir un poco más de todo el resto de la gabardina. Y como pueden darse cuenta, bueno, ya estaríamos prácticamente terminando este dibujo. Yo estoy muy contento con el resultado final, ya que nunca me pensé que me quedaría, o al menos que me quedaría tan bien, y espero que ustedes puedan valorar el trabajo que me llevó a hacer este dibujo. Y como lo mencioné, se vienen cosas mejores, se vienen cosas aún más grandes, ciertas colaboraciones que espero pronto poder realizar y poder platicarles más al respecto. También espero se puedan suscribir a mi canal y así estar al pendiente de todo lo que se viene. Tal vez no suceda de la noche a la mañana, llevará meses, incluso creo un año, pero se vienen cosas grandes. Y así yo sin más me despido, claro no sin antes dejarlos con nuestro típico resultado final. Nos vemos en un próximo video. Chau. Chau.